Gracias droga por tratarme también, por sacarme en tu auto a pasear y pasarme a dejar Sano y salvo, contento y cansado, listo para lavarme los dientes e irme a dormir profundamente Gracias droga por tu inmenso cariño, yo te cuento mis problemas de niño Reír me hace reír, te hemos descubierto un pasadizo Que estaba detrás de un viejo mueble, que nadie nunca había movido El romance y el terror son tu onda, eres tan buena conmigo Allá afuera hablan mal de ti Y lo sabes Siento el impulso de saltar a defenderte Pero no lo hago porque sé que en el fondo No te importa Y no te hace daño Sé que no te importa, que no te hace daño Sé que no te importa, que no te hace daño Gracias droga por tratarme también, por sacarme en tu auto a pasear y pasarme a dejar Sano y salvo, contento y cansado Listo para lavarme los dientes Listo para lavarme los dientes Y irme a dormir profundamente Solo un poco después de la hora Convenida por mis padres Ven aquí, salta a mis brazos Propanate en mí, formemos un lazo Date un baño en las aguas turbias de mis cavidades Venjemos a la vez Cuidarás de mí, como siempre has hecho Vieja amiga, trato hecho Debajo de los delechos Hay un mundo, un universo Voy contigo a sus confines Como bailarines Por los adoquines Con, 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 co, con, con, co, 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 yo ¡Suscríbete!